4 de mayo mi aquieto y en el silencio conmigo puedo observar que todo toma un rumbo perfecto a través de la experiencia del instante santo todo ocurre aquí todo es presente y se experimenta una profunda gratitud mi tomador de decisiones ahora se deja guiar cada vez más con mayor confianza en el espíritu santo en el camino de retorno al verdadero hogar ahora veo en los espejos relucientes esos que son mis hermanos la oportunidad de aprender de perdonar y de sanar para regresar a la unidad del santo hijo de dios puedo apreciar cómo la luz se va haciendo cada vez más visible más luminosa como a través de su brillo tan radiante me va mostrando el camino en el que me siento cada vez más acompañada por el mundo de lo abstracto conectando con las almas en la elevación del nivel de conciencia en el que ahora coincidimos nada es casual todo se va dando de forma perfecta y más allá de la forma en la restitución en todas las mentes que es una sola la eterna presencia mientras sigan la experiencia de este sueño el ego siempre va a seguir tentándome con sus dilemas y ansiedades más gracias a la guía inequívoca del espíritu santo en mí puedo salir de esa trampa cada vez más rápido aceptando la expiación o el redimir que no es más que el proceso de corrección en mi mente de todas las ideas equivocadas porque todo todo está en la mente tanto el aparente problema como la solución avanzo con fe y alegría en la esperanza de la restitución de mi paz de mi paz eterna y la desaparición de todos los obstáculos que con el ego le había puesto al amor que es dios al amor que es mi fuente al amor con el cual soy uno